¿Qué onda chicos? Ahorita lo que les traigo es la guitarra McCartney, lo que es el modelo Les Pau. Es una guitarra completa para principiantes, realmente no he tenido ninguna queja sobre esta guitarra, realmente la he usado un año y me ha salido bien de cajón, la verdad. Hay guitarras que he probado y siempre varía algún error de fabricación o no sé, de cualquier tipo de inconveniente al paso de los años. No quise hacer el review desde antes porque también es una guitarra con la que quise tocar en varios lugares. Ahora sí que con esto de la pandemia no se ha podido mucho, pero los lugares donde he tocado, realmente con esta guitarra me ha ayudado, tanto en el sonido, porque también para lo que son solos, tiene un feeling muy bueno, tiene un sustain que realmente también impacta, porque regularmente es difícil que una guitarra tenga mucho sustain. Eso también incluye la construcción de la guitarra, el modelo y todo. Y este tipo de guitarras, como para ser de gama baja, realmente que tenga un sustain así es calidad-precio. También realmente lo que tenemos ahorita es un modelo basado en lo que es una Gibson y de pilón yo creo que una Epiphone. Realmente el sonido no es comparable porque cambia. A comparación de lo que es una Epiphone, realmente una Epiphone tiene más ganancia en su salida. También no sé si sea también la construcción, porque se supone que esa guitarra tiene como ya integrado lo que son pastillas tipo humbocker. Realmente esa es la especificación, se las pongo de este lado. Eso es lo que a mí me dicen, ¿no? Pero yo realmente una humbocker no lo creo. Una humbocker cuesta casi la mitad, yo creo que de la guitarra. Así que pues no es una mala inversión, porque también lo que buscas a veces es una guitarra con un sonido en específico, como una Les Paul. Hay marcas que cuando fui a comprar esta guitarra, sí son de cajón y realmente no son marcas conocidas, pero pues no tenían el sustain que necesitaba y el sonido. Esta fue la más acercada. Entre lo que es Epiphone y yo creo que McCarthy no es tanta la diferencia, yo creo que hasta de precios. Porque esta ronda alrededor de 4.650 más o menos. En cambio en Epiphone, pues sí las he visto entre 5.500, 6.000 pesos. Es una diferencia un poco no tan alta, pero para algunas personas pues yo creo que 4.000 pesos ya es demasiado. La puedes conseguir yo creo que de segunda mano y pues lo único que podría decir que si la consigues de segunda mano, para aquellos que no tengan el sustento para comprarla nueva, pues realmente ahí sí sería que checaran mucho el potenciómetro, que esa es una de las cosas que yo en un año y cacho que la tengo, he notado un poco de cosas ahí al grabar. En la grabación a veces yo muevo el potenciómetro y me mete un poco de ruido, pero ese es como un error, yo creo, de estática de la guitarra, porque ya la revisé y no tiene nada, entonces yo creo que ha de ser algo que pasa por default, entonces no hay como ahí decirles algo malo. Les voy a dar 5 puntos buenos y 5 puntos negativos sobre la guitarra. El punto número 1 es que es una guitarra cómoda por el tipo de pintura. El acabado del cuerpo es brillante. El acabado de cuerpo brillante realmente te ayuda mucho a lo que son solos. No hay por qué trabarse porque me ha tocado algunas maderas que el acabado no me deja o prácticamente llega a que estás tocando y como que te da el parro en la mano al bajar el mastic y ahí es cuando son esos errores que luego te pasan en vivo. Digo, es rara la marca, pero sí son marcas baratas a las que yo me refiero, donde yo creo que el acabado se importa bastante. Número 2. El sonido, como ya repito desde antes, no es un sonido tipo Epiphone ni lo que es Gibson. Por eso sí le gana en ganancia a algunas Stratocaster en lo que es la salida. Para que me explique, para los que no tienen, pues sí puedes llegar a sacar el sonido necesario para lo que es un realce de un solo o algún tipo de cosillas que muchas bandas utilizan, como bajar el potenciómetro para ya después llegar al solo y subirlo completamente. O sea, sí hay una diferencia ahí muy notoria en cuanto lo tienes a la mitad y lo tienes hasta arriba. Punto número 3. Es una guitarra que realmente al ajustarla y todo, no te va a dar problemas de desafinación en lo que es en vivo. Pero siempre y cuando mantengas tu calibre afinando y usando cada que 10 minutos antes de un evento, afinarla y usarla y desafinarla, usarla y desafinarla. Y me refiero a que la estén calando y calibrando de manera de que ya cuando vean que hacen un banning y no se desafina, ya pueden aventar el show. Si no, realmente van a subirse y pues ahora sí que en medio show se les va a ir para abajo el tono. Eso también es un... no es tan bueno pero no es tan malo porque al estar completamente bien ajustada o calibradas las cuerdas, realmente no necesitas de otra cosa. Ya con eso puedes aventar un show. Tal vez unos 20 minutos de show te lo aguanta. Ya le das una afinada un poquito otra vez y sigues con el show. Punto número 4. No rompe cuerdas. Hay otras guitarras que se... pues al ajustarlas, luego no sé qué pasa y se desajustan y te botan la cuerda al momento de auquinarla o te la truenan. O sea, es rara la cuestión pero en lo que son guitarras baratas pasa muy seguido. Las cuerdas se te revientan. Se ha disfrutado la guitarra por cierto tipo de calibre de cuerdas. Que eso también me lleva a decirles que es escala corta y al tener escala corta les recomiendo que compren cuerdas para este tipo de guitarra. O sea, lo que son cuerdas para escala corta. Ya sobre la medida que te dan de la cuerda pues ya vas haciendo tu... más o menos tu idea de qué quieres que suene. Si más grave o más agudo. Yo recomiendo usar híbridas para lo que es una Les Paul. Siempre es mejor tener un sonido... ahora sí que estabilizado en lo que son graves y agudos. El punto número 5 y bueno es que realmente puedes usarla para grabación. Hay guitarras que a veces no te ayudan tanto al sonido de la grabación. Pero no es mala guitarra para al menos grabar tus primeros discos o algún cover. Lo que se te ocurra pues realmente te va a servir para grabación porque tiene una buena ganancia de salida. Y eso te va a ayudar mucho al... al aventar el sonido. Vamos con los puntos números malos. Creo que estos son menos. Dije 5 y 5 pero creo que son menos. El punto número 1 malo de la guitarra es que realmente pesa más que lo que pesa un bajo a veces. Digo, el otro día estábamos pesando esta McCarthy con lo que es un bajo Beringer. Y obviamente el peso era mayor. Es raro que una guitarra pese más. Pero obviamente para el sustain es algo que se necesita. Por la madera, el cuerpo y todo. Aclaro, pues sí es un poco cansada la guitarra. El punto número 2, el potenciómetro. A veces el potenciómetro no te ayuda tanto. No es un potenciómetro que se escuche tan... Tan el cambio. O sea, sí se escucha el cambio de tono. Pero realmente... No es un cambio de tono tan bueno como el de una... Una Gibson que se escucha la claridad de cuando cambias de cuerdas graves agudas. Y los espacios de tonos. Eso no se escucha en esta guitarra. Lo que se escucha en esta guitarra es que sí te da tus cambios de tono. Pero no son tan exactos. Lo que hace que la guitarra es un poco más opaca en el sonido. Punto malo número 3. Aquí realmente pues entra ya algo más... Que no es tan de la guitarra, pero sí es de la guitarra. Lo que son los clavijeros. Los clavijeros son una marca muy, yo creo, custom. Porque están muy... Muy sencillos. Pero no son malos los clavijeros. Pero tampoco son muy buenos. Los clavijeros también, si pueden cambiárselos, realmente es mejor. Yo ahorita voy a optar por cambiarle los clavijeros. Ya los hice un año y sí pasa de que los tornillos de los clavijeros luego se van saliendo. Y pues eso ya no está muy bien que digamos. Pero no es por algún golpe o algo. O sea, esto ya es de fabricación de que después de un tiempo pues el clavijero pues se va empezando a aflojar. Y son cosas que yo creo que ya no vuelves a tener el mismo problema. Pero pues con el tiempo sí va a empezar otra vez. En cambio en los buenos clavijeros no lo va a hacer. Y como tal ahorita les voy a dejar lo que son algunas pruebas de algunos eventos donde he tocado el sonido. Y la calidad no es muy buena en cuanto pues hemos grabado algunas cosas en eventos y eso. Porque obviamente pues nunca va a ser la mejor calidad. Sin embargo también les voy a poner lo que es algo grabado ya con lo que es en estudio. O valga ya procesando el sonido de la guitarra y haciéndolo bien. Esto se los dejo todo al último. Y pues espero que les haya latido lo que es este pequeño resumen de lo que es esta guitarra. Los buenos puntos, los malos puntos. Y pues si realmente te gusta la guitarra y pues eres amante de las Les Paul. Es la mejor opción, más barata. Y pues también visual porque también no es una guitarra fea. Yo realmente ya para acabar yo le quité lo que es la tapa. Le quité la tapa porque pues también no sé, me hacía muy cool como ese amarillo medio raro, medio hueso. Y me gusta más en la tapa que va encima. Pero ya eso es de gustos propios. Sin cambio pues les dejo los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!